Bien, a continuación es el momento de la categoría del premio al Mejor Actor, que ha sido para Ramón Emilio Candelario por la película dominicana Perejil. Entrega el premio la actriz sevillana Silvia Acosta y lo recoge el propio Emilio Candelario. Bueno, muchísimas gracias a todo el festival por esta distinción. Bien, esto va dedicado para cada una de las personas que dedicaron un poquito de su tiempo en hacer de mí un mejor ser humano y un mejor profesional. Se lo dedico a mi país, República Dominicana, con el inicio de un poema que dice Hay un país en el mundo, en el mismo trayecto del sol. Y se llama República Dominicana y está en el Caribe entre Cuba y Puerto Rico, que ofrece locaciones maravillosas y seres humanos maravillosos. Más que este premio en sí, que es muy valioso para mí, quiero agradecerle mucho a cada uno de los seres humanos que hacen posible este festival, que es el primer premio que me he llevado desde que atericé acá a esta maravillosa ciudad. Le dedico esto a mi familia, a mis padres, a mis maestros, a la Escuela Nacional de Arte Dramático, a la Dirección General de Cine de mi país, que hace posible que hoy en día nuestro país pueda exportar nuestra cultura y nuestro arte. A mi director, José María Cabral, a mi amigo y hermano, Miguel Fernández. Y bueno, algo bonito para concluir sería de que el amor lo puede todo. Perejil es la historia que demuestra las cosas que pueden suceder cuando los seres humanos se dejan guiar por el odio. Pero con el amor se pueden superar esas y muchas barreras más. Si hay una cosa que cada uno de los seres humanos que habitan este planeta tenemos en común es que todos somos rojos por dentro. Y la idea es que cuando pongamos el amor por delante de cualquier cosa, todo va a ser posible. Muchísimas gracias a Huelva, que viva su gente, que vive el festival, pero también las gambas son buenísimas. Muchísimas gracias. Gracias Ramón y enhorabuena.